Una guerra de varias batallas Desde hace meses es conocido en la opinión pública el conflicto mantenido por los jugadores con la Mutual y la empresa Tenfield. El objetivo del informe será el de conocer y analizar con atención los puntos determinantes en este intercambio de intereses que mantienen vilo al ambiente futbolero de nuestro país. El puntapié inicial fue la llegada a la empresa Nike, arrimada por los jugadores de la selección, en procura de cambios en las políticas de derechos de imagen de los futbolistas y los ingresos percibidos por la OF durante la estadía de Puma, actual encargado de la vestimenta de la Celeste, apoyado por Tenfield. Para orientarnos sobre el tema, el diario Uruguayo Referí realizó un completo informe comparando lo que establecía cada oferta en 6 puntos. Empecemos por Nike. En cuanto al pago, la firma Nike ofreció 24 millones de dólares para vestir a la selección uruguaya en un contrato por 7 años. En cuanto al pago anual y la partida extra, la firma pagará 3.500.000 dólares por año, además de 2 millones más si Uruguay clasifica los mundiales de Rusia y Qatar. En cuanto a la vestimenta, otorgará 30.000 prendas y vestirá a la selección mayor, juveniles, femenina, a la selección de futsal y de fútbol playa. En cuanto a los premios por logros deportivos, si la selección uruguaya consiguiera ser campeona del mundo, Nike pagaría 5 millones de dólares. Por disputar la final 2 millones, por disputar las semifinales 1 millón de dólares y por llegar a cuartos de final, la suma de 500.000 dólares. Si la celeste se consagrara campeona de América, Nike pagaría 1 millón de dólares y por disputar la final, la suma de 300.000 dólares. En cuanto a los productos, Nike otorgará equipamiento deportivo para prácticas, partidos, concentración y viajes de la selección. Además, brindará un equipamiento electrónico de monitoreo de desempeño. En cuanto a los derechos de imagen de los jugadores, desde aquel contrato firmado con Tenfield en 1998, los jugadores de la celeste nunca vieron un peso por sus derechos de imagen. Los integrantes de la selección pretenden que la marca de ropa que los vista arregle con la off y no con Tenfield. Ahora vayamos a lo que establecía la firma Puma. En cuanto al pago, Puma ofrece la suma de 1 millón 500.000 dólares por dos años de contrato. En cuanto al pago anual y la partida extra, la firma pagará la suma de 750.000 dólares por año, además de 500.000 dólares si la celeste clasifica al Mundial de Rusia de 2018. En cuanto a la vestimenta, otorgará 18.000 prendas y vestirá solo la selección de fútbol. En cuanto a los premios por logros deportivos, si Uruguay se coronara campeón del mundo, Puma pagaría la suma de 2.500.000 dólares como premio. Por disputar la final 750.000 dólares, por llegar a semifinales 400.000 dólares y por disputar los cuartos de final la suma de 200.000 dólares. Si Uruguay lograra coronarse como campeón de América, la empresa Puma pagaría 200.000 dólares y por disputar la final la suma de 100.000 dólares. En cuanto a los productos, Puma solo dará productos para prácticas, partidos, viajes y concentraciones. Y en cuanto a los derechos de imagen, hay otro número clave detrás de la lucha Auf-Temfield. Y es que el 31 de diciembre del 2016, se vencía el contrato por el cual Tenfield tenía todos los derechos comerciales de la selección. Todos los sponsors que se ven alrededor de la Celeste, ya sean Coca-Cola, Médica Uruguaya, Sancor, Puma, entre otros, actualmente tienen acuerdos firmados con Tenfield y no con la Auf. A partir del 1 de enero del 2017, la Auf tendría libertad para negociar individualmente nuevos acuerdos. Desde el ejecutivo se veía al contrato con Nike con buenos ojos y como un precedente clave. Si se lograba negociar individualmente, sería un paso fundamental para que otras empresas se acercaran a negociar con la Auf y que los montos se multiplicaran. Los jugadores se metieron, marcaron la cancha y el 22 de agosto, previo a la votación en la Auf, en la que ganó 10 a 9 Nike, los jugadores de la selección publicaron una carta en la que expresaron En horas decisivas para el fútbol uruguayo, solo exigimos que haya dignidad, transparencia y respeto por la gente. Una semana más tarde, el capitán celeste Diego Godín dio una conferencia de prensa en el complejo Uruguay Celeste. Exigimos que la Auf tenga independencia para poder generar sus propios recursos, para que pueda tener sus propios ingresos y haya una libre competencia. Hace tiempo venimos hablando de un convenio de imagen, de una sesión de imagen de parte de los jugadores a la Auf para que ésta tenga posibilidad de generar todos sus recursos y explotarlos de la mejor manera, para que genere lo mejor para el fútbol uruguayo, para los clubes y para el futbolista, dijo el jugador del Atlético de Madrid. Godín contó que el espíritu es que la explotación sea en conjunto entre los jugadores y la Auf. La frase dejó en claro que los jugadores no aceptarían a Tenfield como intermediario, tal cual había ocurrido hasta ese entonces. En ese momento también habló de la Mutual y aclaró que lo que se genere iría entre otros para el Gremi y remarcó, los jugadores de la selección uruguaya no queremos hacer un peso más. Lo que queremos es aportar al fútbol, que el dinero que generan los jugadores sean los jugadores los que mandan a donde tienen que ir. Tuvimos reuniones con la Mutual, están enterados de todo. Son la Mutual de futbolistas, tienen que apoyar a los jugadores, así que no me espero otra cosa en este camino. Esa postura de los jugadores de la selección hacia la Mutual fue la tónica durante todo el conflicto. Pensaron en el gremio como aliado, buscaron protegerlo, decidieron no involucrarlo nunca en el distanciamiento con Tenfield y lo respaldaron públicamente cuando la empresa dijo que la Mutual les vendió los derechos sin tenerlos. El 27 de octubre, en un comunicado hecho público en sus cuentas de Twitter, los futbolistas de la selección acusaron a Tenfield de explotar los derechos de imagen, en contra de todo criterio de racionalidad y justicia, y exigieron tanto a la empresa como a la off que cesen de forma inmediata de usarlos de forma ilegítima. Además, aseguraron que no lo cederían a ningún intermediario. La carta fue muy contundente y expresaba lo siguiente. Nuestro fútbol uruguayo está cada día más pobre y necesitado de recursos. Los jugadores locales son los protagonistas de este deporte y sin embargo son los que más sufren esta situación. Ello fue lo que impulsó a los jugadores a implicarse y colaborar en acercar a la off. También a pedido de esta, una oferta superior en 5 veces a la que tenían encima de la mesa. Esta propuesta evidencia el verdadero valor del patrimonio de la selección uruguaya y el bajo precio pagado hasta ahora por el momento por la empresa intermediaria Tenfield. Ante esta situación, queremos manifestar a nuestra gente que este grupo de jugadores no va a tolerar que se continúe vendiendo los rubros que conforman el patrimonio de la selección a ningún intermediario, para que después éste especule con los mismos, quedando el beneficio en sus manos y no en las del fútbol uruguayo, decía el comunicado. Esa misma noche, la empresa Tenfield publicó un comunicado en su web, en el que dijo que la carta de los futbolistas de la selección era una acusación infundada y que los mismos no han sido transparentes. Además, señaló que la postura de los jugadores le generaba perjuicios en su imagen y reputación. Cuatro días más tarde, la Mutual reconoció que la razón le correspondía a los jugadores, que había negociado los derechos de imagen sin autorización y que asumiría las consecuencias. Esta comisión directiva asumió y asume su error involuntario y se va a responsabilizar por él mismo, sea cual sea la consecuencia, publicó en sus cuentas de Twitter. Además, agregó otros dos tweets. El comienzo de este proceso de la selección, y más aún cuando asumieron la postura de negociar ellos mismos su derecho de imagen, es unánime el apoyo, respaldo y defensa de los futbolistas por parte de nuestra comisión directiva. Hemos estado en permanente contacto con ellos. El 8 de noviembre, en el primer entrenamiento de cara a la doble fecha de eliminatorias, el plantel de la selección pidió camisetas sin los sponsors de Tenfield, y así salieron a la cancha a entrenar. Tras el movimiento, Godín y el Tata Álvaro González comparecieron ante la prensa en una sala de conferencias que lucía con un fondo blanco, sin las publicidades detrás. El otro gran punto clave es la irrupción de los jugadores del fútbol local. El 18 de noviembre, los futbolistas de los equipos del fútbol uruguayo salieron a la cancha. En una carta que contó con el apoyo del gremio, en ese momento todavía al lado de sus asociados, pidieron renegociar los derechos de imagen. Y también pidieron no firmar contratos a largo plazo, tener voz y voto dentro del AOF, y aseguraron que no habría cambios mientras el negocio del fútbol esté en manos de unos pocos. Suscriben esta carta jugadores de todos los equipos de primera y segunda edición del fútbol uruguayo, con el apoyo de la Comisión Directiva de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, cerraba el texto. Ocho días más tarde, en los partidos televisados de la fecha, los planteles del Tanque y Torque, de Cerro y Rampla, y de Defensor y Danubio, mostraron un cartel motivado con los reclamos con la leyenda, por nuestro fútbol, más unidos que nunca. La pancarta también iba a ser exhibida en el Clásico Peñarol Nacional, que finalmente no se jugó por incidentes. Si bien en Cerro Rampla la transmisión de Tenfield mostró el cartel unos pocos segundos, al tomar por sorpresa a quienes participaban, cuando los jugadores del Partido Defensor Danubio tomaron la pancarta para desplegarla, desaparecieron de la imagen. El comentarista oficial de Tenfield, Juan Carlos Yelza, dijo que era una pancarta contra la violencia, y empezó a hablar automáticamente de la alineación de Defensor Sporting. El 6 de diciembre, los jugadores de la Mutual reunidos en asamblea, votaron rescindir el contrato de los derechos de imagen de los jugadores del fútbol local, que la directiva de la Mutual había cedido a Tenfield hasta el año 2019. Sin embargo, y a espalda de sus asociados, la Mutual había formado el 2 de diciembre junto a la empresa Tenfield, el contrato que establecía la rescisión del mismo. Ese hecho no se le comunicó a los afiliados durante la asamblea, algo que despertó muchísima molestia. El 7 de diciembre, Fabián Pumar renunció a su cargo de secretario general de la Mutual, y fue el comienzo de un cambio público notable de la directiva del gremio presidido por Enrique Sarabia. El 8 de diciembre, la comisión directiva de la Mutual publicó un comunicado oficial en la página de Tenfield, en el que aseguró que no se había equivocado en su proceder. Además, afirmó que en reiteradas asambleas de asociados, se aprobó pura unanimidad, comercializar derechos de imagen con la empresa Tenfield, y que como contraprestación, ha recibido pagos de Tenfield y otras prestaciones o beneficios, como ser afiliaciones o mutualistas de médica, de plaza, y también asistencia por emergencia móvil, entre otros. El 14 de diciembre, los delegados de todos los equipos de la A y de la B, se presentaron en la Mutual con una carta de 590 firmas para pedir la renuncia de la directiva. El accionar de la Mutual es motivado por intereses ajenos y no por la defensa y protección de sus afiliados, dijeron. Los delegados no fueron recibidos por Sarabia. El 10 de enero, el Tribunal de Honor falló que no contaba con elementos probatorios para pedir la renuncia de la directiva, aunque señala que corresponde advertirlo a la directiva la necesidad de mantener la documentación de la Mutual al día. El 11 de enero, los futbolistas llamaron a Asamblea para tratar la renuncia de la directiva. El mismo día, Sarabia dijo que los jugadores del fútbol uruguayo están influenciados por los de la selección. Veamos el comunicado de los jugadores a la opinión pública. Decía lo siguiente, en el marco del reclamo que en forma pública venimos haciendo respecto de nuestros derechos de imagen, los jugadores del medio local hemos tomado las siguientes determinaciones hasta nuevo aviso. 1. No vamos a aceptar más notas periodísticas dentro del campo de juego. 2. No se aceptará la entrega ni nominación para ningún premio, distinción o cualquier otro reconocimiento que sea patrocinado por una empresa o que implique asociar la imagen de un jugador a su nombre o una marca comercial. 3. No vamos a conceder ninguna nota o conferencia de prensa que involucre la difusión de fondos de banners, publicidad o patrocinio ajeno a lobo de nuestros respectivos clubes. Se exceptúa de lo anterior el caso que exista un acuerdo particular vigente entre un jugador o un plantel y su club. 4. Debido a la censura que hemos padecido de la empresa Tenfield en la difusión de nuestros reclamos por nuestros legítimos derechos, 5. Hemos resuelto no dar ninguna clase de entrevista exclusiva o asistir a programas deportivos difundidos por cualquier medio en el que esté involucrada hecha empresa. 6. Se atenderá cualquier pregunta de los representantes de Tenfield en cualquier conferencia de prensa. 5. En abril de este año el conflicto siguió más allá de todo y aumentó un paso más. 6. Previo al partido clásico, los planteles de Nacional y de Peñarol formaron con dos pancartas. En una se leía, MEG, Ministerio de Educación y Cultura. Nuestro fútbol sigue esperando, acompañado esto por el hashtag Más Unidos que Nunca. En la otra pancarta los jugadores eran aún más directos. Directivos, renuncian ya. La Mutual, somos los futbolistas. Cerrando con el hashtag Renuncian Todos. El conflicto de la Mutual comenzó en 2016 y actualmente el tema está en el Ministerio de Educación y Cultura. Hasta donde llegaron un grupo mayoritario de futbolistas para reclamar la salida de la directiva y denunciar irregularidades de estos. En la justicia, en la misma donde la directiva realizó una denuncia penal contra varios jugadores por inducir a engaño, según entendimientos de ellos, a algunos socios. El principal antecedente de una huelga encabezada por jugadores nos lleva a 1948, una movilización liderada nada menos que por el gran Odulio Varela. Los jugadores pararon el fútbol desde octubre de 1948 a mayo de 1949, teniendo como resultado el estatuto del jugador, que tenía como fin impedir los abusos atroces a los que eran sometidos los mismos durante la época. Sin dudas que es un conflicto con mucho por ver aún. Sin dudas que es un conflicto con mucho por ver aún.